Hola, hola mi querido Pisces y bienvenido una vez más a mi canal, como siempre, primero que nada gracias por estar aquí corazón, gracias por tu apoyo, gracias por tus comentarios, por todo ese amor que me brindas cada semana, hoy voy a tener la lectura para ti va a ser de forma semanal y de forma general, recuerda que no es nada para nadie en específico, pero puede que te resuene, puede que no, si no te resuena simplemente deja el aire al universo, puedes ver tu sol luna ascendente Venus, también si te gusta y te resuena en este caso, pues le puedes dar like, edite arriba, la puedes compartir con tus amistades, esta vez me puedes dejar tus comentarios, recuerda si eres nueva o nuevo, o estás aquí para ver la lectura de tu persona especial, primero que nada, hola, como estás, gracias por estar aquí, bienvenida, bienvenido, y si te gusta el video y no te quieres perder el próximo, todo lo que tienes que hacer es activar la campanita abajo y así te van a llegar los próximos videos que son de forma semanal y gratuitas, Pisces, Pisces, envíame tus maravillosas energías y vamos a ver que mensajes te envían tus guías a través del oráculo, así que vamos a ver, así que vamos a ver, ok, vamos a sacar esta carta y vamos a ver que mensajes tengo para ti y dice, la piedra angelita, ok, piedra angelita te dice, comunión religiosa o espiritual, únete a un grupo de personas de mentalidad parecida para aumentar tu crecimiento espiritual y hacer amigos, mi querido Pisces, Pisces, si tienes tiempo libre, si estás, vamos a ponerla acá, si sientes como que a veces quizás no estás desempleado en estos momentos o quizás estás teniendo mucho tiempo libre, es lo que me están diciendo tus guías, quizás es el momento para ti de asociarte o de unirte a un grupo de personas parecido a ti, un grupo de personas donde tú puedas desarrollar toda esa parte espiritual, donde puedas dar el recuerdo, Pisces, si tú tienes una conexión muy bonita, tú eres una persona con ese don para poder, ese don de la palabra, ese don de sanación, ese don espiritual, es una cosa natural en ti, así que ahí lo tienes, vamos a ver, vamos a ver qué mensajes te envían los ángeles del amor a través del oráculo, vamos a ver, ok, vamos a ver, y envíame tus maravillosas energías, Dice que, Flirteo, Pisces, regálele a los demás su energía desenfadada, ok, está diciendo que si tú estás en pareja en estos momentos, quizás te lo estás tomando muy en serio, quizás están a veces unos, como que se enfoca demasiado en lo cotidiano, el diario y como que se deja un poquito de lado toda esta parte de romanticismo y todo ese cachondeo, como dicen con la pareja, pues bueno, en estos momentos te está diciendo que si tú estás en pareja, es el momento para ti de conectar con tu persona especial y sacar ese lado seductivo, ese lado romántico, ese lado tuyo, como decir, juguetón, es lo que te puedo decir. Ahora, si tú estás soltera, si tú estás soltero, de igual manera te están diciendo los ángeles del amor, que te liberes, que seas tú, que te disfrutes lo que estás haciendo, disfruta, quizás tienes que socializar con grupos de amigos y quizás de esa manera podrías atraer esa energía del amor a tu vida, así que ahí lo tienes. Vamos a ver de manera general, ¿qué mensaje te envían las cartas? Vamos a ver, mensaje para Pisces, ¿quién salió aquí? Wow, y salieron tres cartas solitas y volando, unas cartas espectaculares. Ok, aquí tienes, fíjate, aquí tienes a la emperatriz, en el mismo centro tienes a la emperatriz, tienes un seis de oros y tienes acá un caballero de copas. ¿Qué te puedo decir, mi querido Pisces? Te puedo decir que tienes una energía aquí, aquí me sale una energía para ti maravillosa, una energía fértil, una energía creativa, una energía abundante. Siento acá que vas a tener una semana donde tú vas a ser tú, donde vas a dejar que fluyan tus emociones y donde te vas a estar disfrutando lo que estás viviendo en estos momentos. Me dice este seis de oro que va a ser una semana sólida, va a ser una semana estable, va a ser una semana donde las cosas van a estar siendo, como decirte, todo va a estar cayendo en su lugar, todo va a estar en su sitio. Pero además siento acá mucha conexión con tu parte davivosa. Te puedo decir que podrías estar tú sintiéndote con deseos, con esa necesidad de ayudar al prójimo, pero siento que eso va a estar viniendo de vuelta hacia ti, del universo específicamente hacia ti. Siento acá con este caballero de copas, me dice que va a ser una semana de romanticismo, una semana de energía donde los sentimientos van a estar fluyendo. Aquí siento sensibilidad, aquí siento que podrías estar como dándole riendas sueltas a tus sueños, a tu imaginación, mi querido pececito. Así que va a ser una energía muy bonita. Te puedo decir acá con la emperatriz aquí en el centro, te puedo decir que si estás deseando un embarazo, si estás en tiempo de embarazo y lo que estás deseando, podría concedérselte el milagrito. Pero también te puedo decir que si no estás en edad de embarazo, podría alguien muy cercano y querido para ti darte una buena noticia. O podrías también darle nacimiento a un proyecto, algo en lo que has estado trabajando y que sientes la necesidad como que es el momento de darlo a la luz. Así que ahí lo tienes. Vamos a ver el corazoncito, cómo está el corazón de Pisces esta semana. Vamos a ver. Tenemos un 6 de espadas, tenemos la carta del loco y tenemos la carta del carro. Bueno, por supuesto, el amor es muy importante para ti, mi querido pececito. Y siento que estás, como te dice acá, va a ser una semana para ti, una semana totalmente diferente. Vas a tener una energía donde vas a empezar a dejar atrás las negatividades y cosas. Eso que te está alejando quizás de tu persona especial. Vas a estar más abierto al cambio, a lo nuevo. Te vas a estar atreviendo a hacer cosas totalmente diferentes, lo que me parece muy bien en una relación de pareja. Y aquí tengo la carta del carro. Y la carta del carro me dice que todo ese cambio que tú puedes estar haciendo en tu vida amorosa te va a traer éxito, te va a traer triunfo. Siento que vas a estar conquistando ese corazón de esa persona especial que está a tu lado. Pero además siento que están ustedes al mismo nivel. Esta persona va a estar feliz y siento una conexión totalmente increíble entre ustedes. Siento que todo ese cambio que tú vas a estar haciendo en materia de amor te va a venir de maravilla. Así que va a ser una semana para que te lo disfrutes, para que cambies esa energía, para que pongas todo de ti en la relación de pareja. Y te va a ir muy, muy, pero que muy bien. Así que ahí lo tienes. En materia de signo tienes muy marcado a Acuario, tienes muy marcado a Géminis, tienes a Libra, tienes a Aries. No, no tienes a Aries. Tienes a Cáncer, Scorpio, Pisces, tienes a Tauro, Virgo, Capricornio. Aquí Virgo muy marcado. Así que tómalo en tu caso como resuene mi querido pececito. Pero ahí están tus energías. Vamos a ver la familia. ¿Cómo está la familia, la energía de la familia para mi querido Pisces? Vamos a ver, Pisces, Pisces, energías. Pisces se vira solo. Vamos a ver. Entonces tienes una maravillosa energía. Siento una energía muy fuerte, muy eufórica. Vamos a ver. Aquí tenemos nuevamente, tenemos copas. Tenemos el rey de copas. Tenemos acá un as de oros. Y tenemos la carta de la estrella. Bueno, yo te puedo decir que en la familia siento mucho amor. Hay mucho sentimiento. Aquí hay mucha solidez en la parte de la familia. Mucha estabilidad. Mucha planificación, mucha organización. Mucha confianza entre ustedes. Siento mucha paciencia. Siento con la carta de la estrella que fíjate, si cualquier cosa que te esté preocupando en estos momentos, mi querido pececito, aquí me dice la carta de la estrella que no tienes de qué preocuparte. Dice que tengas fe, que tengas mente positiva, porque estás siendo orientado, estás siendo bendecido por el universo. Aquí siento bendiciones, aquí siento conexión, aquí siento luz. Y aquí te está diciendo la carta de la estrella que si hay algo que te preocupa, que pidas un deseo porque se te puede conceder. Así que tranquilo, mi querido pececito, que estás siendo guiado por el universo y todo está muy bien auspiciado para ti. Muy bonito, mucha estabilidad. Vamos a ver la parte de la economía. Cómo está la economía, el bolsillo, el trabajo, la finanza. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok, tenemos un 6 de copas, tenemos la carta del sol y tenemos la carta del 4 de bastos. Bueno, yo te puedo decir que acá me está hablando en materia de economía, me dice que lo que tú estás haciendo es algo que quizás estás haciendo algo que lleva o requiere de mucho detalle en tu trabajo. Podría llevar mucho detalle, pero podría llevar, es como que lo que tú puedes estar haciendo en estos momentos te apasiona mucho. Quizás estás haciendo un trabajo donde te diviertes y estás ganando dinero al mismo tiempo, es lo que estoy sintiendo acá. Una conexión bonita en lo que haces, en la diversión. Y siento que fíjate que cualquier cosa que puedes estar haciendo en estos momentos, tienes la carta del sol que me dice que viene para ti un crecimiento económico. Viene acá, si te digo, si has tenido problemas económicos, aquí me dice que viene una recuperación para ti. Siento que viene éxito profesional. Siento que viene prosperidad a tu vida. Siento que vas a estar feliz, vas a estar alegre con todo lo que va a estar sucediendo en tu entorno laboral, mi querido Pisces. Ahora, si es en materia de economía, te puedo decir que tu economía va a dar un giro tan grande que siento que es como que viene, vas a estar, te vas a sentir bendecido, te vas a sentir como que tus bendiciones están llegando, pero están llegando más de lo que tú te imaginas, más de lo que tú esperabas o más de lo que tú querías o que tú deseabas. Aquí te siento celebrando tus éxitos y tus logros, mi querido Pisces. Así que, muy bien por ti. Te digo, tienes unas cartas espectaculares. Dudo mucho que estés sin trabajo, pero aquí me dice que si estás sin trabajo, no te preocupes, porque viene algo a tu vida que te va a cambiar totalmente el panorama. Viene para tu vida una recuperación económica. Siento que viene para ti luz y progreso, mi querido Pececito. Así que, wow, para ti. Vamos a ver si estás estudiando, te estás superando. Vamos a ver qué energía tenemos en esa área. Vamos a ver. Energías. Tenemos un 9 de copas. Tenemos la templanza y tenemos acá un rey de espadas. Bueno, esto puedo decir que con el 9 de copas, el 9 de copas, los estudios me dicen que tus deseos se pueden estar materializando tan pronto como ya. Siento acá, siento acá una satisfacción. Siento satisfacción. ¿Por qué? Porque vas a tener equilibrio, vas a tener balance, vas a tener armonía, vas a tener control en lo que estás haciendo. Y siento con este rey de espadas acá, me dice que vas a tener el control total y absoluto. Siento que vas a estar como en claridad mental, pero además en control. Siento que vas a tener el control, sobre todo en todo lo que tiene que ver con tu mente y con tus decisiones, las decisiones que vas a estar tomando. Te siento muy complacido, muy satisfecho, muy en balance, mi querido Pececito. Vamos a ver qué acontecimientos inesperados podemos tener esta semana. Vamos a ver, Pisces, acontecimientos inesperados. Vamos a ver. Ups, y salió acá un as de copas solita y volando. Vamos a ver. Manera inesperada. Un rey de oros. Y tenemos acá un 3 de bastos. Bueno, de manera inesperada. De manera inesperada siento una conexión. Una conexión. Si estamos hablando de amor, yo te puedo decir que viene, podrías, podrías, mira, si te podría dar un viaje con tu persona especial. Podría ser que tu persona especial está lejos y viene alguien o tú vas a ir a ver a esta persona. Tomar en tu caso como resuene. Pero siento una fluidez. Siento que en tu caso va a estar fluyendo el amor. Siento que va a estar fluyendo. Si es en amor, te digo, va a estar fluyendo el amor. Viene una conexión contigo y alguien que puede estar lejos. O tú podrías ir a ver a esta persona. Ahora, si estamos hablando de economía, te digo que viene, se abren puertas para ti. Viene una expansión. Siento que vas a sentirte como que todo, como que hay un crecimiento en tu vida. Pero además te digo, siento acá con este haz de copas que todo va a estar fluyendo y te va a llevar aquí a este rey de oros que me dice que viene en materia, si es en materia de economía, viene esa estabilidad que tú deseas. Ese control de tu finanza, esa, te puedo decir, esa planificación. Siento que vas a estar en control total. Como que vas a tener, vas a adquirir todo eso que tú deseas por lo que tú has trabajado. Y siento que te vas a sentir en control de tus finanzas. Así que me parece muy bien por ti, mi querido Pisces. Así que vamos a ver, vamos a sacarte un mensajito de los ángeles y vamos a ver qué mensaje te envían. Tienes una tirada muy bonita. Vamos a ver, va a ser una semana de mucho éxito, muchos logros y hasta milagros se te pueden conceder por ahí. Así que píde lo que se te concederá. Vamos a ver qué mensajes te envían tus ángeles a través del oráculo. Ok, y dice, la carta, dice, el ángel Sonia, se llama, dice, te traigo un mensaje de tu difunto ser querido, mi querido Pisces. Dice, soy feliz, me encuentro en paz y te amo. Por favor, no te preocupes por mí. Así que ahí lo tienes, mi querido pececito. Si hay alguien que ya no está a tu lado, pero alguien que todavía tienes muy presente en tu vida, en tu corazón, esta persona te está enviando ese mensaje, dejándote saber que todo está bien, que está feliz y que no tienes de qué preocuparte. Y qué más te puedo decir yo, mi querido Pisces, que no te han dicho estas cartas. Te puedo decir que recuerda que si te gustó, pues dedito arriba, compártela, compártela, que está buenísima. Activa la campanita si eres nuevo o nuevo. Déjame tus comentarios, mi querido Pisces. Y como siempre, recibe todas, todas mis mejores vibras para ti. Recibe todas, todas, todas mis bendiciones. Y nos vemos en el próximo video. Bendiciones de tu gitana. Chao.